Bien, y yo no me he cambiado A otro Puta madre Si, igual que ando, dos de fuego y dos de arena Yo creo que atacamos, ¿no? Hacia la base Que también, chabuelo, veamos, cortamos, ¿eh? Que no tienen puertas No, pero si se nos ponen las dos salientes, ahí va a ser un video Guay Lo dejé a Chatti porque es el carrito oficial Es el empotrador Vale, Pepe, no Y viene otro invisible por el medio La araña esta está presionando, ¿eh? Bastante, ¿eh? ¿Vamos para abajo? Eh, les voy a echar porcos por esa cuesta Ahora Están tirando a ver Están chupando, pero El reago está abajo, Perril Ya estoy retrocediendo Voy tirando pa' base, ¿eh? Voy tirando pa' base, señores, moveros Dale, 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 dale Yo también, yo también Aunque esté allí, que se tire pa' base Te están diciendo a buscar Pero mejor relé que te va un draco, ¿eh? Eh, volvé por la fábrica si podés Volvé por la fábrica si podés Acá ya vienen dos, ¿eh? Vale, que ya están ahí, ¿eh? Vete por el otro de mí, vete por el otro Vete por el otro Es que estoy enganchado, boludo Estoy enganchado No me puedo mover El draco me ha entrado a mí, ¿eh? Ahí está, anda con Perril y Zatis Yo ya estoy muerto, yo ya estoy muerto El draco está por ahí, ¿eh? Ahí te persigue, Edu Frénale, frénale Ahí, buena Ahí te lo hago quieto Si lo... Irle, irle, irle Vete, Edu, vete ahí a darle Vale, dale, chup, dale Soy el único que queda, maricón Creo que se quedó trabado Ahí lo que estaba de atrás, dice Creo que se quedó trabado con el árbol Sí, se quedó ahí trabado Jajajaja, es que es lo todo Jajajaja Sí, aquí se quedó trabado con el día X Veloz no, no, porque había morido La cagarían, me voy a caerse, porque si ellos pasan abajo se nos cagan. Vale, puto. Queda para allá, chupapijas. Dale, Yemi, revientalo. Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen, ¿eh? Sí, guían igual, ¿no? Sí, uno invisible. Uy, ya están comiendo ahí bien, ¿eh? Acá entró un Draco. Agarra, ¿eh? Lo mata. Pues los otros los tengo yo, ¿eh? Date la vuelta y sigue con el Draco, Edu. Yo no estoy fundiendo ahí, brother. Les va el piroma, ¿no? El Draco ya, ¿eh? El otro Draco va ya, ¿eh? En el medio de la base, en el medio de la base. Puta, agarró de lado, puto. Con la pala. No. No. Y acá está. Ha, ha. ¿Puedes estar dentro de suerte después de la base? ¿Qué pasa? No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero tienes que irte, man. Tienes que irte. Voy a la posición de antes. Tienes que irte. Gordo, ¿qué? Te quedas chupando esquina ahí o algo. Se chocó, bol***, el pete. Pues ahora te van a coger por chupapijas. Por chupapijas te van a coger ahora. Ahí te dejo pirri. Sí, pero que están aquí las estas. Cuidao, cuidao. Están dos allá arriba, yo no puedo... Tiro para atrás. Volvemos para atrás, eh. Te vas a reaperar. Sí, sí, de hecho, me meten moviendo izquierdo a la derecha para que me tire a mí. Sí, sí, de hecho, me meten moviendo izquierdo a la derecha para que me tire a mí. No puedo dejar de arriba. No puedo dejar de aquí. No puedo dejar de arriba. ¡No puedo dejar de aquí para atrás! Sí, sí, de hecho, me he hecho algo que me fico. ¡Vámonos los diseños a mi pate. ¡Faciendo! ¡Víjame, junto a mi parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pero siendo dos rápidos y dos lentos ¡Suscríbete! 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 ¡Eres están allí en base, metidos! ¡Pasa, no llega el radar! Alguien se ha tenido que atrancar, eh, porque mira como están ahí. Uno parece que no se mueve. A ver, voy a echarles unos puercos, eh. Ahí está, Pirri, Pirri, Invisible, Pirri, aquí, aquí, arriba. No, no, no ha saltado, no ha saltado. Se da la vuelta. Pero se mueve el chabón, eh, que está ahí quieto. Ahora sí se mueven, Pirri. Quedan 30 segundos, eh. Echalos para atrás, echalos para atrás, echalos para atrás. Uno por la banana, eh, ojo. Se van para el medio. Pues bloquear, ¿alguien puede ir a bloquear, no o no? No. Venga, para acá. Pues ir al centro, iros al centro ya. Ahí van, ahí van, eh. Yo tengo una Reaper, eh. Ahí van, ahí van, ahí van. Dale, dale. Tengo que venir el otro. Quedate ahí, ahí, ahí. Vine el otro. No, no, no. No puedo ir, pero... Bueno. Bueno. No. No, no. No, no. Gracias.